Muy buenos días, ¿Cómo se encuentra? Hoy es ya martes cinco de julio del dos mil veintidós. Mi usted, el nombre mi usted ya lo conoce, mi nombre es Paco Aguilar, muy buenos días, espero que esté pasando de maravilla, no hay tregua al calor, no hay posibilidad alguna de lluvia, al menos de aquí, hasta el próximo fin de semana, todo a lo largo de la semana, van a estar registrando temperaturas de hasta treinta y nueve, inclusive cuarenta grados centígrados, en esta oleada de calor, y sin ninguna posibilidad de lluvia, pero bueno, nuestros titulares en nuestro periódico El Día de México, el día de usted, así lo puede usted encontrar, y además, mire usted, un especial porque internet en Tamaulipas, de los mejores en el país, así te lo presentamos, pero bueno, nuestra principal, pues, noticia, aquí te lo tenemos, son las remesas, mire usted, pues, un alivio económico, y es que de abril a junio, la entidad recibió más de doscientos treinta y siete millones de dólares, por este concepto, situación parece, continuará a la alza, segura, a la economía de Jorge Lera Mejía, y la verdad que esto trae un pues un fuerte alivio, porque cada uno de los tres millones de quinientos veinte mil setecientos treinta y cinco habitantes, se recibe un promedio de seis punto setenta y cuatro, sesenta y siete, perdón, punto cuatro dólares en Tamaulipas, superando a Nuevo León, en que, en este caso, la percepción por la persona es de cincuenta y tres punto cinco dólares, de acuerdo al último censo de población y vivienda, confirmó Alfredo Lera Mejía, una nota que derracta a nuestro compañero Alfredo Guevara, y que viene siendo un respiro de nuestros paisanos, que envían los dólares de Estados Unidos hacia México, entre otras noticias, mire usted del alto, alude, si aludió del alto, pues la opacidad en su comparecencia, es que la secretaría, secretaria de obras públicas del gobierno del estado, pues Cecilia Alto de López, pues se valió la rendición de cuentas y transparencia en la comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Urbano, y puertos relacionados, pues, a las inconsistencias observados por la Autoridad Superior de la Federación, y pues toda la información te la tenemos, por supuesto, que en nuestro periódico, el diario MX, además, mire usted, pues, encabeza Victoria, la quinta ola, sigue y sigue los contagios de COVID a la alza, y es que Victoria retomó el día de ayer el liderazgo, al agregar 57 de los 224 que ya tenía hasta el día de ayer, tan solo en Ciudad Victoria, hay un acumulado de 19 mil 827 casos de COVID-19, y en todo Tamaulipas es de ciento cincuenta y cinco mil setecientos setenta, diecisiete, perdón, ciento cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete casos de COVID-19, y sigue y sigue a la alza. En deportes, mire usted, un cuerudo, oro cuerudo, porque la selección mexicana de de voleibol, pues, perdón, la selección Tamaulipas de voleibol, pues, se alzó con el oro, la victoria, pues, enhorabuena para la selección Tamaulipas de voleibol, se queda en primer lugar en los Juegos Nacionales con ADE, tras vencer a Nuevo León, en la gran final, y el día de ayer, mire usted, pues, fue una noticia en nuestra, toda la zona centro del estado de Tamaulipas, porque falleció un ícono de la radio, y, pues, falleció con Andrés García González, mejor conocido como Andrés Lagorra, falleció el día de ayer, a la edad de noventa años, un ícono de la radio, en la casa de la radio, organización radiofónica Tamaulipas, y la verdad, se es un sensible fallecimiento, además, Antonio Rotuno, o mejor como lo conocen, Toño Rotuno, invita a ver, esto no es cine de arte, para que usted esté enterado con la noticia, nuestra compañera, pues, nuestra compañera que te trae toda la noticia, el día de hoy, por supuesto, que nuestra compañera, y la redacción, que te trae toda la noticia, Antonio Rotuno, que, la verdad, es un buen cineasta, y vale la pena leer toda la nota completa, y además, la sección de estado, mire usted, en nuestra sección de estado, pues, en Reynosa, disfrutan familias del festival Parrillero, impulsado por el presidente municipal, en Matamoros, continúa Pemex, con retrasos de combustible, mientras que en Tampico, burocratismo, impide que Tampiqueño cobre pensión, en Río Bravo, se se amparan dueños de auto chocolates, y en Nuevo Laredo, disminuyen las las deportaciones, estas son todas las noticias que puede usted encontrar en nuestro periódico, el Dior MX, te invitamos a que lo leas, a que lo adquieras, a que estés enterado de la noticia, veraz y oportuna, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, nuestro portal web, y por supuesto, que nuestra edición matutina, que dice hoy, martes cinco de julio, nuestro gran amigo Mailito, dice, y si en vez de pelear, arrebatar, golpear, e insultar, bajo las órdenes de, las órdenes del hígado, los diputados de Morena, perdón, se ponen mejor a legislar con la cabeza, ¿qué pasaría? Creo que se agregan muchas cosas de provecho, ¿usted qué opina? Opiniones aquí abajo, lo invito a que comparta este video, son nuestro periódico Dior MX, búsquenlo, encuéntrenlo, y sea parte, en serio, de las noticias, somos el Dior MX.